Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida Que si alguien alguna vez se tira contra lo mío Si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira Lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible Lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos Esa es la pura verdad, pero con eso no alcanza No quiero creerme más de lo que soy Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado e insuficiente Superman, no te olvides de mí Superman, no te olvides de mí Superman, ¿qué sería sin ti? Acordate de mí, quiero estar siempre así Al amparo de ti, Superman Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo Y puedo vivir en paz, sin preocuparme por nada Si un día quiero salir, de noche a dar una vuelta Sin duda lo puedo hacer, gracias a vos Gracias, gracias mi único gran temor Lo que realmente me aterra es el hecho de pensar Que hace unos años no estabas Y que si un día te vas Las cosas que pasarían Decime que te quedas Que nos seguís protegiendo Superman, dependemos de vos Superman, dependemos de vos Superman, danos fe, ayúdanos Siempre defendenos Damos todos con vos Mensajero de Dios Superman Si un día faltarás vos Entonces, ¿quién cuidaría Las cosas de mi patrón Gracias a quien yo trabajo? Si un día faltarás vos Muchas riquezas del mundo En vez de pertenecer A sus legítimos dueños Serían presa de algún Bandido inescrupuloso Como ese que por haber Quedado feo, pelado Le tuvo que declarar La guerra a sus semejantes A dónde puede llegar Superman la peladera Superman, dame tu protección Superman, dame tu protección Superman, cuando entras en acción Yo desde mi sillón Ebrio de admiración Te canto esta canción Superman La, 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 la